Buenas tardes, vengan todos ustedes. Con el permiso del señor Presidente Municipal, el licenciado Alejandro Higuera, quisiera saludar a nuestro amigo George Wozniak. Bienvenido a usted. Quisiera también saludar al licenciado Carlos Verdegué, al licenciado José Gámez, al licenciado Rodríguez Navarro, a mi amigo el diputado Martín Aereli. Es bueno que nos acompañaste, diputado, me da mucho gusto. Lo más importante es que quisiera saludar a cada uno de ustedes. Casi todos los presentes tienen algo que ver, algo que contribuir al quehacer turístico en este bello puerto. Y quiero decirles que, siendo mi primer acto oficial, me da muchísimo gusto volver a saludar saludarlos, casi todos ya los conocían, pero saludarlos con otra cachucha. Pero quiero reiterar que esta cachucha está igual de puesta que la que teníamos primero. Y que hoy hago un compromiso entre ustedes, en meterle todas las ganas del mundo, de hacer lo que se necesite hacer para mejorar las condiciones del quehacer turístico en este bello y en el Estado. Y para mejorar la condición económica, especialmente de los testadores de servicios turísticos. Es una responsabilidad que me otorga el señor gobernador, de la cual agradezco mucho. Y es una responsabilidad en donde no voy a detraudar a Sinaloa, en donde no voy a detraudar a ustedes. Quisiera, si me lo permiten, felicitar a Carlos, felicitar a José Gámez, felicitar a todos los que participaron en hacer este evento, en hacer este evento una posibilidad, una realidad. Estaremos en los próximos días sentándonos con George y afinando detalles, afinando el programa. Pero pensamos, y como lo dice el alcalde Alejandro, que la verdad es, es peor no actuar. Y yo veo en Mazatlán hombres y mujeres echadas para adelante. Hombres y mujeres que están dispuestos a rifársela por este medio puesto. Es lo que estamos viendo. Y este es el mensaje que nos deberíamos llevar todos hoy, que empresarios, junto con la presidencia municipal, el ayuntamiento, el gobierno del estado, invierten dinero, inventan recursos para mejorar un destino en los tiempos bajos, en los tiempos bajos de ocupación. Y de eso se trata. Que esta sea la pauta, que este programa sea la pauta para llevar a cabo muchos más otros programas, muchos más otros conceptos que van a venir a mejorar el producto que tenemos en Mazatlán. Y van a venir a hacer más grande aún estas industrias y chimeneas que tenemos y que es tan importante para el crecimiento de nuestro estado. Reciban ustedes un fuerte abrazo al señor coordinador, que va a estar con ustedes mañana, el sábado. Llega mañana, el sábado ya vamos a tener el primer evento. Y les digo que reciban de él un fuerte abrazo. Si me permiten, con permiso de ustedes, quisiera dirigirle unas palabras en inglés a George. Estamos muy agradecidos con él. George, I'd like to say a few words. First of all, I'd like to thank you, Aljet, thank you. The efforts that you, your team have done to make this a reality. As you mentioned to me a couple minutes ago, even your sons were involved in making this a reality. And we're very grateful. I think this is a first step that is going to help us grow. That is going to help make Mazatlán a tourist destination that Americans and Canadians and everybody is going to want to come back and see, enjoy, live time and time again. I want to thank you on behalf of the governor, Mario Lopez-Valdez. He could be with us this afternoon, next meeting with the president. But he asked me to thank you personally and tell you that we're very grateful. And we hope that this will be a continuing relationship, a good relationship that will benefit both yourself, because this has to be popular, and the Mazatlán to use it. Thank you very much. We're very happy to hear. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.